La Policía Nacional apresó en el distrito municipal de Veragua, en el municipio de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat, a Henry Ureña de la Cruz, quien supuestamente intentó matar a su espareja Rosalda Gómez. Una nota policial enviada a los medios, la institución del orden, dio a conocer que recibieron una llamada desde el sector Las Canas, del distrito municipal de Veragua, del municipio de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat, donde el señor Henry Ureña de la Cruz supuestamente quería matar a sus esposas y a sus hijos. Ureña de la Cruz estaba en la residencia de Rosalda Gómez cuando la patrulla policial llegó al lugar. Se percataron que el agresor estaba dentro de la residencia armado con un cuchillo y desde que notó la presencia de los agentes intentó quitarse la vida propinándose una estocada. El dato discordante es que el agresor estaba suelto aun cuando existía en su cuenta una orden de arresto. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para mañana lunes predominarán condiciones de nubes dispersas en horas matutinas sobre gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos aislados hacia el litoral costero caribeño y se pronostica que en horarios vespertinos se produzcan aumentos nubosos con aguaceros locales y ráfagas de viento hacia poblados del litoral costero del Atlántico, el Valle del Cibao y la Cordillera Central. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas a causa del viento cálido del sureste, en cambio en zonas montañosas y en los valles serán agradables, especialmente en la noche y madrugada por la época del año. Moradores del distrito municipal La Guayiga del kilómetro 22 de la autopista Duarte extendieron un llamado al presidente Luis Abinader para que le propulsione los terrenos que supuestamente éste le prometió cuando le hicieron campaña. Expresaron que representantes del CEA quieren desalojarlo de sus terrenos para supuestamente reubicarlos en Villamella, Santo Domingo Norte. Pero el principal persona que nos dicen que está acusándonos y nos quiere sacar la fuerza, hemos sido amenazados con que nos van a tirar los guardias aquí el síndico de Pedro Brán. Ya tenemos las amenazas porque dieron que aquí nadie puede entrar, porque ya este terreno es ajeno, donde el CEA no le ha dado papeles a ellos, esto es una cosa que era del CEA y nosotros tenemos aquí tres años ya. Entiendo que este terreno está en La Guayiga y nos pertenece a nosotros lo que vivimos aquí, porque Cristian es síndico de los carrizos y Wilson es síndico de Pedro Brán y La Guayiga es un distrito municipal. Los comunitarios narran que temen que se le utilice la fuerza para desalojarlo y luego ocurra una desgracia. Para lo último, Daniel Pagán.